Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar su único hijo, de Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas nació en Zamora en 1852 y murió en Oviedo en 1901. Conocido con el seudónimo de Clarín, forma con Galdós la pareja de grandes novelistas españoles del siglo XIX. También es un gran cuentista y un gran periodista. Es el autor de la regenta, su obra maestra, y entre sus relatos destacan Doña Berta, Cuervo y Superchería y los cuentos morales. Publicó su único hijo en 1891. Es una novela divertida, a ratos canalla y a ratos triste, que pinta unos personajes extraordinarios que sufren y que se arrastran unos a otros hasta la destrucción. Vamos allá. Emma Valcárcel fue una hija única, mimada. A los 15 años se enamoró del escribiente de su padre, abogado. El escribiente, llamado Bonifacio Reyes, pertenecía a una honrada familia, distinguida un siglo atrás, pero hacía dos o tres generaciones, pobre y desgraciada. Bonifacio es un hombre pacífico, suave, moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la música y de las historias maravillosas, guapo, esbelto y delgado. Eso sí, no sirve para ninguna clase de trabajo serio y constante. El mismo día en que al padre de Emma, don Diego Valcárcel, de noble linaje y abogado famoso, se le ocurre despedir al pobre Reyes, se le ocurre a la niña a escapar de casa con su novio. En realidad, Emma le arrastra a la fuerza y la Guardia Civil sorprende a los fugitivos en su primera etapa. Emma fue encerrada en un convento y el escribiente desapareció del pueblo, que era una melancólica y aburrida capital de tercer orden, sin que se supiera de él en mucho tiempo. Emma estuvo en su cárcel religiosa algunos años y volvió al mundo como si nada hubiera pasado a la muerte de su padre. Rica, arrogante, en poder de un curador, su tío, que era como un mayordomo. Emma sigue enamorada con la imaginación de su escribiente de los quince años, pero no procura averiguar su paradero. Prefiere antes otro marido. El primer marido aparece a los dos años de vivir libre Emma. Un americano, nada joven, tosco, enfermizo, taciturno y beato. El marido dura un año. Al siguiente, la de Valcárcel deja el luto y su tío, el curador, mayordomo y una multitud de primos, todos Valcárcel, enamorados los más en secreto de Emma, tiene por ocupación buscar por mar y tierra al fugitivo, al pobre Bonifacio Reyes, que aparece en México, en Puebla. Vive de administrar mal un periódico, triste y pobre, pero callado, tranquilo, resignado. Le ofrecen un trabajo en un pueblo de la provincia y Bonifacio acepta. A la semana siguiente, Emma y Bonifacio se vieron y a los tres meses se casaron. A los ocho días, la de Valcárcel comprendió que no era aquel el Bonifacio que ella había soñado. Era, aunque muy pacífico, más molesto que el curador, mayordomo y menos poético que el primo Sebastián, que la había amado sin esperanza desde los veinte años hasta la mayor edad. A los dos meses de matrimonio, Emma se empieza a rodear de parientes. Bonifacio, en cuanto su mujer da por terminada la luna de miel, buscando algo que le llene la vida, encuentra una flauta, una flauta de ébano con llaves de plata, que aparece entre los papeles de su suegro y se consagra a la música, su afición favorita en cuerpo y alma. Quien se ocupa de la administración y de todas las cosas prácticas es el tío mayordomo de Emma, Juan Nepomuceno. Por no molestar a nadie ni gastar dinero de su mujer, puesto que propio no lo tiene, Bonifacio pide prestadas, polcas y partituras enteras de óperas italianas que son su debilidad. Para Emma, Bonifacio no es más que una figura de adorno y solo le pide estar siempre bien vestido para salir a pasear o de visita. Él parece contento con su suerte. Emma era el jefe de la familia. Era más, según ya se ha dicho, su tirano. Tíos, primos y sobrinos acataban sus órdenes, respetaban sus caprichos. Este dominio sobre las almas no se explicaba de modo suficiente por motivos económicos, pero sin duda estos influían bastante. Todos los Valcárcel eran pobres. Los ahorros del padre de Emma han llegado a su hija un tanto mermados. Parece ser que la castidad de don Diego Valcárcel no era tan extremada como se creía y en las aldeas vecinas parece que tuvo varios hijos naturales. Su conciencia y la del cura que le confesó que en vida le había ayudado a veces a evitar escándalos y ciertas amenazas de bochornosas confesiones por parte de algunas pecadoras le obligaron a dejar mandas aquí y allá que disminuyeron bastante la herencia de Emma. Pero Emma no lo ha sabido porque le dan jaqueca los papeles y sin cope los números. Ella no entiende de nada más que de gastar. La regenta y su único hijo empiezan con frases que son como marcadores del derrotero narrativo que van a recorrer ambas novelas. En la frase inaugural de la regenta, el sujeto es una ciudad y en su único hijo un individuo. El sujeto que abre la novela es una mujer con nombre y apellido, a quien de entrada caracteriza como hija única y mimada, que tiene, junto con la intención irónica, el efecto añadido de prefigurar la personalidad de Emma. Su único hijo es la antítesis del modo de novelar que Clarín había seguido en la regenta. El recurso en su único hijo a la ópera bufa, a la trama parodia de tramas canónicas, sacralizadas, tiene su génesis en el imperativo que se impuso Clarín de que esta novela fuera el antimodelo de Madame Bovary y de la regenta. Emma, que tuvo un mal parto, salió de una crisis de la vida lisiada de las entrañas, con el estómago muy débil, y perdió carnes y ocultó prematuras arrugas. Mas no podía esconder un brillo frío y siniestro de la mirada, antipático como él solo. En aquel brillo y en la expresión repulsiva que le acompañaba, se había convertido el misterioso fulgor de aquellos ojos que habían cantado a la guitarra, varios parientes de la enfermucha mujer, nerviosa y lastible. Hay dos dogmas familiares. Uno, que por Emma no pasan los días, que lo del estómago no es nada, y el otro, que la niña se ha labrado su desgracia uniéndose a su marido. Bonifacio no hace ni caso. Todos los barcárcel son para él los señoritos. Cree que son muy superiores a él por la sangre, por confusos privilegios de raza. Don Juan Nepomuceno le aterra con sus grandes patillas cenicientas, sus ojos fríos de color de chocolate claro y su doble papada afeitada con esmero. Le aterran sobre todo sus cuentas embrolladas. De hecho, el administrador deja pronto de rendir cuentas de gastos y de ingresos. Cada cual firma lo que tiene que firmar, sin leer un renglón ni una cifra, y no se habla más del asunto. Los achaques de su mujer son la mayor preocupación de Bonifacio. Emma, con una seriedad extraña en ella, se decidió a ser de por vida una mujer insoportable del tormento de su marido. Si para el mundo entero fue en adelante seca uraña, la flor de sus enojos la reservó para la intimidad de la alcoba. Molestaba a su esposo como quien cumple una sentencia de lo alto. En aquella persecución incesante había algo del celo religioso. En cuanto se quedan solos en la habitación de la enferma, ella cierra la puerta con estrépito y a continuación se oye la voz chillona, estridente de Emma. La disputa suele comenzar por una consulta médica, para la que Bonifacio no tiene respuesta, así que se echa a temblar y pensando en los oscuros fenómenos patológicos de que ella le habla iba arruntando la tormenta que trae aparejada su ignorancia del caso. Un día en que a ella se le antojó que tenía una inflamación del hígado en el bazo, fue en busca de su esposo y le encontró en su alcoba tocando la flauta. Su indignación no encontró palabras. Allí no había elocuencia posible, a no ser la del silencio y la de los hechos. Ella muriendo de un ataque al hígado y él tocando la flauta. No duermen juntos, sino en habitaciones muy distantes, pero el marido en cuanto se levanta, nunca tarde, tiene la obligación de correr a la alcoba de su mujer a cuidarla, a preparárselo todo. Bonifacio tiene dotes de enfermero y de ayuda de cámara. Emma reconoce, pensando a veces en pasadas ilusiones, que su marido es suave, algo felino, podría decirse untuoso, pero todo en forma varonil. Emma sigue sintiéndose orgullosa del físico de su bonis, como llama a Bonifacio, y al verle ir y venir por la alcoba, experimenta la alegría íntima de la vanidad satisfecha. Eso sí, no deja traslucir semejantes afectos y cuanto más guapo, más esclavo quiere a su marido. Reñir a Bonifacio llega a ser su único consuelo. Bonifacio no era cobarde, pero amaba la paz sobre todo. Lo que le daba mayor tormento en las injustas lucubraciones bilioso-nerviosas de su mujer era el ruido. Si todo eso me lo dijera por escrito, como hacía don Diego cuando insultaba a la parte contraria o a la inferior en papel sellado, yo mismo lo firmaría sin inconveniente. Las voces, los gritos, eran los que le llegaban al alma, no los conceptos como él decía. Normalmente, después de los servicios de la alcoba, Emma dice que no puede verlo delante. Entonces él ve el cielo abierto, tomando la puerta de la calle. Tiene tres o cuatro tertulias favoritas alrededor de sendos mostradores. Y en una de esas tertulias es donde Bonifacio se entera de que va a haber ópera en el pueblo. Y ocho días después llegan el tenor Moki, famoso en todos los teatros de provincia del reino y su protegida y discípula La Gorgheggi. Cantan La extranjera la primera noche y el público se entusiasma. La Gorgheggi era un ruiseñor. Y además, qué guapa, qué amable, qué atenta con el público, qué agradecida a los aplausos. Sí que era guapa. Era una inglesa traducida por su amigo Moki, al italiano, dulce y de movimientos suaves, de ojos claros y serenos, blanca y fuerte. Tenía una frente de puras líneas que lucía modestamente con un peinado original en que el cabello de castaño claro y en ondas servía de marco sencillo a aquella blancura pálida en que hasta de día, como pensaba Bonifacio, parecía ver reflejos de la luna. Bonifacio ve dos actos de la extranjera a la noche del estreno y, con supremo esfuerzo de la voluntad, se arranca de las garras de la tentación y vuelve al lado de su esposa, de su Emma, que, amarillenta y desencajada y toda la cabeza en greñas, da gritos a esa hora en su alcoba porque su esposo está acudiendo tarde, muy tarde, media hora después de la señalada, a darle unas friegas, sin las cuales piensa ella, que se muere en pocos minutos. Llega Bonifacio y da las friegas con gran ahínco, en silencio, oyendo resignados los gritos mezclados de improperios de su mujer y pensando en la frente y en la voz de la Gorgheggi y en el final de la extranjera que estarán cantando en ese momento. Al día siguiente, a las doce de la mañana, había ensayo y allí estaba Bonifacio, más muerto que vivo, barruntando la escena que le preparaba de fijo su mujer a la vuelta. Se había escapado de casa y tenía que confesarse que el placer de estar allí era mayor, por lo mismo que era un acto de rebeldía su presencia en tal sitio. Bonifacio entra en el palco al que están abonados. No hay otro espectador en todo el teatro. Ve al director de escena, al apuntador y a un hombre gordo y pequeño, de panza extraordinaria, vestido con suma corrección, muy blanco, muy distinguido en sus modales. Es el señor Moki, empresario y tenor primero y último de la compañía. El cuerpo de señoras está sentado en corro a la izquierda. Procura atraer hacia sí la atención de todos, el tenor, la tiple, el barítono, el bajo y la contralto, sonriendo discretamente cuando algún cantante le mira por casualidad. Moki no tarda efectivamente en notar la presencia de Bonifacio y sus sonrisas y al poco rato ya le consagra a él todos sus conchete. Tanto se lo agradeció Bonifacio que al tiempo de levantarse para salir del palco, deliberó consigo mismo si debía saludar al tenor con una ligera inclinación de cabeza. Miró Moki a Reyes y Reyes, poniéndose muy colorado, sacudió su hermosa cabellera con movimientos de maniquí y se fue a su casa impregnado del ideal. Por la noche, Emma le echa del seno del hogar por algunas horas y Bonifacio vuelve al ensayo. Ya hay mucha más gente. Reyes se sienta en primera fila del palco y cuando Moki mira hacia él, le saluda con el sombrero. El tenor no contesta, pero frente a la cáscara de la apuntadora hay una señora con capota de terciopelo, debajo de la cual asoman olas de cabello castaño claro y fino, que le dice a Moki que alguien le ha saludado. Entonces Moki se vuelve rápidamente y ve a Bonifacio y se deshacen cortesías. En el palco todos envidian aquello y más envidian la sonrisa con que la dama de la capota se ha atrevido a acompañar el saludo de Moki. Reyes encontró en sus ojos la mirada de la Gorgheggi, que no era otra la dama, y muchas veces muchas, pensando después en aquel momento solemne de su vida, tuvo que confesarse que impresión más dulce ni tan fuerte no la había experimentado en toda su juventud tan romántica por dentro. De las sonrisas y los saludos pasan enseguida a las buenas palabras. Sin faltar a un solo ensayo y yendo también al teatro todas las noches de función en que puede robar algunas horas a sus quehaceres domésticos, Bonifacio llega a intimar con Moki y la Gorgheggi. Y la cordial amistad llega a tal punto que Moki, después de tomar juntos café una tarde, le pide 800 reales. Pero lo hace con tal sencillez y desenfado que Bonifacio piensa que para ese hombre 40 euros son como para él un cigarrillo de papel. Bonifacio no tiene dinero, pero cree que si no se los da a Moki, pensará de él que es un miserable. Colorado, como un pimiento, le dice que por casualidad no lleva consigo aquella insignificante cantidad, pero que en un periquete corre a casa y vuelve con los cuartos. Pero una vez que entra en su casa, se da cuenta de que no es dueño ni de los pantalones que tiene puestos y no sabe dónde encontrar dinero. En aquel momento don Juan Nepomuceno se presentó en el despacho con un saquito de dinero entre las manos. Saludó a Reyes con solemnidad y se puso a contar pesos fuertes sobre la mesa. Se trataba de la renta de la comunia, una casería que entregaba limpios todos los años cuatro mil reales. Reyes pensaba, esas columnas argentinas debía formarlas yo, yo debía ser el administrador de los bienes de mi mujer. Una ola de dignidad retrospectiva le subía al rostro y le dio valor suficiente para decir, don Juan necesito mil reales. Don Juan Nepomuceno mira sin contestar a Bonifacio pensando que aquel mentecato se ha vuelto loco. Bonifacio le dice que no hace falta que su mujer sepa nada y que se los devolverá al día siguiente. Don Juan adivina algo, echa sus cuentas en un segundo y tomando dos montones de plata se los pone entre los dedos. Moki recibe el dinero pero de devolución no dice nada. Con la generosidad de Bonifacio coincide, pura coincidencia, la mayor amabilidad de Serafina a Gorgechi. Bonifacio permanece entre bastidores durante la función, sonríe siempre a Serafina cuando ella sale como para darle ánimos y ella parece agradecerle con los ojos. Y terminada la función, Bonifacio bate palmas entusiasmado y ella inclina la cabeza saludando. La noche del préstamo, la Gorgechi y su adorador se ven un momento a solas entre bastidores. Ella le coge la mano y mirándole de una forma especial se la aprieta con franca cordialidad, lo que produce tal emoción en Bonifacio que cae sentado sobre las tablas y todos creen que se le ha caído algo encima. Un minuto después se vio sentado en el confidente de raso azul que había en el tocador de la tiple. Reyes se dejó compadecer, cuidar, mimar podría decirse y no tuvo valor para negar el accidente. ¿Cómo decir que se había caído al suelo de gusto? De amor, no derribado por aquella decoración de Montespeso. Pasan ocho días sin que Moki vuelva a pedir dinero a Reyes, pero la segunda vez le pide cinco mil reales para pagar a uno de la compañía. Bonifacio sabe que entre los intereses de la Gorgechi y los de su maestro hay una solidaridad misteriosa y que negarle ese dinero a él es negárselo a ella. Es impensable pedírselos a don Juan Nepomuceno, así que esta vez Bonis acude a un prestamista. Don Benito el Mayor, que no es muy tirano en materia de réditos y plazos y su discreción y sigilo, son proverbiales en la provincia. Le pide seis mil reales, entrega cinco mil a Moki y se guarda los mil restantes. Aquella noche, a las doce y media, a la luz de la luna, en mitad de la plaza del teatro, Bonifacio, Moki y Serafina hablan con el tono de las confidencias misteriosas, íntimas e interesantes. Aquello era felicidad. Él, un pobre provinciano, escribiente, un trapo de fregar en casa de su mujer, el último ciudadano del pueblo más atrasado del mundo. Estaba allí, a las altas horas de la noche, hablando en el seno de la mayor intimidad, de las grandes emociones de la vida artística, con dos estrellas de la escena, con dos personas que acababan de recibir sendas ovaciones en las tablas. Y ella, la diva, le amaba. Sí, se lo había dado a entender de mil modos. Y él, el tenor, le admiraba y le juraba eterno agradecimiento. Luego, Moki les deja solos y Serafina y Bonifacio echan andar. A los tres pasos, en la sombra de una torre, ella se coge del brazo de su amigo, sin decir palabra. Él se deja agarrar y luego no puede evitar hablarle. Le dice que todo eso es respeto, es amor, que él está casado y que no quiere ofenderla, pero que está loco por ella, que es muy desgraciado, que nadie le ha querido nunca. Ay, si usted viera lo que yo tengo aquí dentro, yo había oído hablar de pasiones. Esto es, esto es una pasión, cosa terrible. ¿Qué será de mí, en marchándose usted? Pero no importa. La pasión me asusta, me aterra, pero con todo, no hubiera querido morirme sin sentir esto. Suceda después lo que quiera. Ay, Serafina de mi alma, quiera a mí usted, por Dios, porque estoy muy solo y muy despreciado en el mundo y me muero por usted. Las lágrimas y los sollozos le ahogan. La Gorgheggi mira a su alrededor, se asegura de que no hay testigos, le brillan los ojos con el fuego de una lujuria espiritual y, cogiendo entre sus manos finas y muy blancas la cabeza hermosa de Bonifacio, le hace apoyar la frente sobre el propio seno, contra el que aprieta con vehemencia al pobre enamorado. Después le busca los labios con los suyos temblorosos. Bonifacio cae redondo entre convulsiones. Cuando volvió en sí se encontró tendido en un banco de madera. A su lado había tres sombras, tres fantasmas, y del vientre de uno de ellos brotaba la luz de un sol que le cegaba con sus llamaradas rojizas. El sol era la linterna del sereno. Las dos sombras restantes, la Gorgheggi y Moki, que rociaban el rostro de su amigo con agua del pilón de la fuente vecina. A la mañana siguiente, a las ocho, despiertan a Bonifacio diciéndole que desea verle un señor sacerdote. Y como si fuera obra de la providencia, el cura le trae a Bonifacio una bolsa con siete mil reales. La historia es complicada y Bonifacio no llega a entenderla del todo bien. Parece que el padre de Emma pagó esos siete mil reales a alguien, seguramente por un embarazo, y ese alguien en realidad le engañó. Antes de morir, arrepentido, le entregó el dinero al cura y le contó la historia en secreto de confesión. Es por eso que el cura solo puede contárselo a medias. Pero el caso es que Bonifacio decide quedarse con el dinero y lo primero que hace es ir al prestamista a devolver lo que le pidió. Pero la sorpresa que se lleva es que el prestamista, a pesar de su fama de discreto, ha hablado con don Juan Nepomuceno, que le ha devuelto el dinero sin rechistar. Ocho días después Bonifacio no se conocía a sí mismo y se alegraba. Es más, ni pensaba en conocerse. Serafina era suya y él, por supuesto, era de Serafina hasta donde podía serlo aquel mísero esclavo de su mujer. Caricias como las de la italiana e inglesa. Reyes ni las había soñado. Nunca creí que el placer físico pudiera llegar tan allá. Se decía saboreando a solas, rumiando, las delicias inauditas de aquellos amores de artista. Bonifacio se da cuenta de que la parte animal, la bestia, el bruto, está en él mucho más desarrollado de lo que ha creído. Aunque el alma, el espíritu puro, vela y Serafina es la primera en mantener aquel fuego sagrado de la poesía. Besos con música. El que no sabe lo que es eso, no sabe lo que es bueno. Lo cierto es que la Gorgeggi, corrompida en muy temprana juventud por Moki, su maestro y protector, se venga de su tirano arrojándose al desenfreno en los amores temporeros que su infame corruptor favorece y explota. Aunque es verdad que cuando su cuerpo, bien torneado, suave y palpitante, cae en los brazos de Bonifacio, ya está un poco cansada de aquella campaña terrible de su venganza. Él estaba pasmado, además de vivir en perpetua embriaguez, casi en alucinación constante. Creía sentir aquellas caricias sin nombre. Él a lo menos no sabía cómo llamarlas. A todas horas, en todas partes, se le figuraba estar bañándose todo el día en los besos de Serafina. La veía, la oía, la olía. La palpaba en todas partes, hasta en el cuarto de Emma, entre las medicinas y malolientes intimidades de la esposa enferma y poco limpia. Emma, cada día más aprehensiva y más irascible, exigente y caprichosa, ha llegado a complicar el tratamiento de sus enfermedades reales e imaginarias hasta el punto de que Bonifacio tiene que recurrir a un libro de memorias en el que apunta las medicinas, cantidades de las tomas y horas de administrarlas. Pero poco a poco, Emma se va reponiendo. Y hasta llega a darse cuenta de que el servilismo de Bonis es raro. Le parece más tonto que de costumbre y, al mismo tiempo, en su cara ve una expresión que no ha visto nunca. Y es que Bonifacio asume que no le importa ser en su casa esclavo y oler a botica porque, en otra parte, es dueño del más hermoso imperio y le aguarda un lecho de rosas y de aromas que enloquecen. Lo único que le sigue preocupando a Bonifacio es don Juan Nepomuceno y eso que el administrador no ha dicho ni una palabra después de haber descubierto y pagado el préstamo. En el café de la oliva se dispuso cierta noche una cena para doce personas, en el comedor de arriba. El único profano a quien se invitó fue Bonifacio. Él, lleno de orgullo artístico, pero recordando que la hora señalada para la tal cena era de las que su esposa le tenía embargadas para las últimas friegas, ofreció ir a los postres y al café, reservándose el cuidado de echar a correr a su tiempo debido. No sabía que a lo que él iba era a pagar. Llega cuando los músicos y cantantes saborean el ponche a la romana que Moki ha incluido en la lista de la cena. Es recibido con una aclamación. Se sienta al lado de Serafina, que está ya muy colorada y de los ojos le saltan chispas. En cuanto tiene junto así a Bonifacio, le planta un pie encima sin zapato. Todos están ya bastante borrachos. Ella se las arregla para que sus cuerpos estén en contacto. Invitan a beber a Bonifacio sin cesar y poco después él está más borracho de lo que ha estado nunca. Hace un brindis delirante donde se ofrece apagarlo todo y agradece a los artistas que le acojan a él, que nadie le hace caso en ese pueblo, y llega a las lágrimas. Serafina le da las gracias y Moki, que también está llorando, le abraza y sus lágrimas, mezcladas con los polvos de arroz que no ha limpiado bien aquella noche, caen sobre las mejillas de Bonifacio. Más de repente da un brinco, lívido y con el brazo en tensión. Señala con el índice a la esfera del reloj que tiene enfrente. ¡La hora! Grita aterrado y procura separarse de la mesa y echar a correr. ¡La hora de...! Bonifacio miró a Serafina con ojos que imploraban compasión y ser adivinados. Serafina comprendió. Sabía algo, aunque no lo más humillante, de aquella esclavitud doméstica. Bonifacio llega a casa, abre con su llavín, enciende una luz, sube de puntillas y entra en las habitaciones de su mujer. Parece que Emma está dormida. Bonifacio se queda allá, sin hacer ruido, y pasan hasta cinco minutos. De repente, Emma abre los ojos, desmesuradamente, y con una tranquilidad fría y perezosa, le dice que huele a polvos de arroz. Y con gran sorpresa del marido, un brazo que sale entre la ropa del lecho, no se alarga nada más agresivo, sino que suavemente rodea la cabeza de Bonifacio y la oprime sin ira. Emma, entonces, olfatea muy de cerca sobre el cuello de su marido, que al intentar retroceder, siente sobre la nuca el peso de dos brazos que le aprietan, con tal especie de ahínco que no puede confundirse con la violencia ni el dolo malo, y acaba de entender, con gran sorpresa, de qué se trata. Cuando hay un gemido ronco y mimoso de voluptuosidad soñolienta, imperativa en medio del abandono. Un rayo que hubiera caído a sus pies y de repente se hubiese convertido en lluvia de flores. No hubiera causado mayor sorpresa al amante de Serafina que la actitud de su mujer soñolienta y caprichosa. Pero sin andarse en averiguaciones de causas próximas o remotas, echó sus cuentas Bonifacio. Y se dijo en el fuero interno, sin pararse a examinar la exactitud de la frase, lo echaremos todo a barato. Y a la invitación de su hembra, hecha por señas infalibles que levantaban en el alma nubes melancólicas de recuerdos que se deslizaban delante de una luna de miel muy hundida en el firmamento oscuro, contestó con otras señas que fueron estimadas en lo que valían. No siente ni mucho menos repugnancia al cumplir aquella noche sus más rudimentarios deberes de esposo. Y a esa sorpresa le suceden pronto otras que le enseñan que las apariencias engañan y que su mujer no está tan en las últimas como ella dice, mientras se entrega a los arrebatos del amor físico con frases, gritos ahogados, actitudes y novedades íntimas del placer que Emma recibe con tibias protestas y acaba por saborear con delicia y por aprender con la infalibilidad del instinto pecaminoso. A las 10 de la mañana despierta Emma a su marido porque va a venir la doncella y no quiere que se entere de que el matrimonio ha dormido de aquella manera. Emma, el renacimiento de su carne lo guardaba como un secreto. Era una hipócrita de la salud. Seguía fingiendo achaques corporales como si fuese virtud el tenerlos. Eufemia, su doncella, era confidente parcial de sus engaños, como una trampa que hiciera todos los suyos. Emma saboreaba solas con su criada los pormenores de aquel fingimiento. Emma piensa que la vida todavía guarda para ella un porvenir sustancioso. Cae en la cuenta de que quiere divertirse de mil maneras desconocidas. Una noche en que dormita Eufemia en el gabinete de su ama dando cabezadas contra la pared, Emma la llama para decirle que van a salir. Son las 10 de la noche y Emma le pide a Eufemia un vestido suyo de percal y un mantón y un pañuelo. Y las dos, vestidas de artesanas, se van al teatro, a la cazuela. Y pocos días después, consulta Emma a algunos médicos que le dicen que lo que ella tiene que hacer es salir mucho, frecuentar los paseos, las romerías y hasta las funciones de teatro. Dicho y hecho. Hubo una revolución en aquella casa. Todos los balcárcel de la provincia, hasta los del más lejano rincón de la montaña, supieron que por prescripción facultativa, Emma había cambiado de vida. Se vuelve a encargar ropa a la modista. Se le hace ropa nueva a Bonis, ya que es el marido quien la tiene que acompañar en los paseos y actividades. Y es Serafina quien más nota el cambio, porque el tiempo libre empieza a escasear y hay que disimular en paseos y demás sitios públicos donde, desde lejos, se ven los amantes en presencia de la esposa. Una tarde, después de comer a la francesa, gran novedad en el pueblo, Emma se para un poco la silla de la mesa, estira una pierna, enseña el pie primorosamente calzado y le dice a Bonis que se ha comprado los mismos botines que la Gorgheggi, que si no los reconoce. Que le ha dicho el zapatero que él estaba en la tienda cuando se las compró. Bonifacio lo niega, pero Emma no parece ni siquiera ofendida. De hecho, le dice que esa tarde le espera una sorpresa y poco después aparece vestida con un magnífico traje, la cara llena de polvos de arroz y le muestra unas entradas para el teatro. Llegaron al teatro y la entrada de Emma en su palco produjo mucho más efecto del que ella pudo haberse figurado. Es más, ella no había pensado en esto. No iba allí a lucirse, aunque después le supo a mieles. Y añadió una corrupción más a su espíritu. El placer de despertar la envidia por su ropa de las damas menos majas. Ella iba dispuesta a gozar mucho, pero no era del público precisamente de quien esperaba estas emociones fuertes a que se preparaba. Su propósito iba a dar al escenario y estaba complicado con los asuntos domésticos. Cuando sale a escena la Gorgheggi, lo único que pregunta a Emma es si llevará puestos los botines. Y ahoga un grito cuando le ve un pie y las botas son idénticas a las que se ha comprado ella por la tarde. Y le pregunta a su marido por qué ha negado que estaba en la zapatería y si creía que ella iba a celarse. Y luego, ante el asombro de Bonis, le pregunta si sabe si tiene querido esa doña Serafina. Y dice que si lo tiene, habrá pagado él las botas. Pero sin embargo, no insiste. A lo mejor porque está clavando los gemelos en un personaje que acaba de entrar en escena, el barítono Mingetti, que se pone a revisar con gran descaro los palcos donde lucen su belleza las señoras más encopetadas. Llegó su mirada al palco de Emma, que sintió los ojos azules y dulcísimos de Mingetti, metérsele por los tubos de los gemelos y sonreírle a ella como si la conociera de toda la vida y hubiera algo entre ellos. Emma, sin pensarlo, sonrió también. Y el barítono, que tenía mirada de águila, notó la sonrisa y sonrió a su vez, no ya con los ojos, sino con toda la cara. Terminada la ópera, cuando Bonis va a pedir permiso a su mujer para retirarse a su cuarto, a Emma se le ocurre hacer uso de lo que en las relaciones de aquel matrimonio puede llamarse la regia prerrogativa. Bonis se despoja de su terno inglés y se vuelve sonriente hacia Emma, que se lame los labios secos, hecha chispas por los ojos y seria y callada, mira el cuello robusto y de color de leche de su marido. Bonis se deja caer de rodillas ante ella, se le abraza a las piernas y le dice palabras de lastivia en jerga amorosa que ha aprendido en su trato con la Gorgheggi. Emma se va doblando hasta quedar con la boca al nivel de la boca de Bonis, le agarra las barbas, le echa hacia atrás la cabeza y le pide que le jure que no se la está pegando. Te lo juro, mina de mi alma, rica mía, mi mina, te lo juro y te lo rejuro, mírame a los ojos, así, a los ojos de adentro, a los demás adentro del alma, te juro, te rejuro que te adoro, con eso, con eso, con eso que ves aquí tan abajo, tan abajo. Si Emma Bovaría acaba teniendo un amante, como lo tenían las protagonistas de las novelas de folletín que solía leer, todo indica que Bonis se enamora de la Mingetti porque de joven se aficionó a la ópera. Lectura y amante es uno de los ejes binarios de su único hijo, que está en busca de una síntesis imposible, porque esos ejes están basados en premisas falsas, que además no buscan la fusión, sino su eliminación, que es lo que finalmente ocurre en su único hijo. Se elimina al amante y el hijo, religión del hogar, lo sustituye, lo que es una patraña, un autoengaño. El narrador de su único hijo presenta a Bonis como una confusa mezcolanza de prosa y poesía. Serafina Gorgheggi se aloja en la fonda del Café de la Oliva. Moki y su tejida han mudado de posada porque en el hotel principal les han llegado a perder el respeto por las intermitencias en el pago del pupilaje. La compañía de ópera seria acaba de disolverse por motivos económicos e incompatibilidad de caracteres y Moki, Serafina y Mingetti se han quedado en la ciudad, aunque Mingetti permanece en el hotel principal por un privilegio misterioso. Aquella tarde, Bonifacio vela el sueño de Serafina. Es él quien les ha buscado y ajustado el nuevo albergue. Cuando se despierta a la Gorgheggi entre caricias, le pide a Bonifacio que apadrine una idea que ha tenido, un concierto a beneficio de los cantantes, restos del naufragio de la compañía y aprovecharlo para reanimar el instinto filarmónico de los vecinos. Bonifacio propuso el proyecto de los cómicos a la Junta del Casino, que formaba como una sociedad agregada a la empresa del Café de la Oliva. La Junta Directiva, que tenía la conciencia de sus deberes, prometió estudiar la cuestión. Hubo deliberaciones repetidas, se votó y por una exigua mayoría se aprobó el proyecto del concierto, que terminaría en baile pero sin ambiguo. Bonifacio oculta a su mujer que anda en aquellos tratos, que es el alma de la proyectada fiesta, pero Emma se entera de lo del concierto y de que Subonis es el organizador. Un día le dice que lo sabe y que le parece muy bien y que cuente con ella si necesita algo. Bonifacio mira a su mujer con los ojos fijos, combatido por dos opuestas corrientes. Un instinto ciego le dice que no se fíe y por otro lado piensa que tiene el cielo abierto. Así que confiesa lo que cree oportuno confesar. Hasta a don Juan Nepomuceno le parece bien. La noche del concierto se abren los salones del casino y lo mejor de la población acude a tomar sorbetes y a contemplar de cerca y vestidos en traje de sociedad a los cantantes ilustres que tantas veces ha aplaudido viéndolos en las tablas. Emma entró en el salón después de ejecutado el primer número del programa. Atrajo la atención por dos cosas. Por su vestido carísimo y llamativo y por venir colgada del brazo del alemán, del ingeniero Córner, un hombre gordo, alto, encarnado, de ojos de niño llorón, azules, claros, muy hundidos. Córner habla español como si se estuviera inventando una lengua. Es un hombre capaz de llevar una fábrica en la punta de cada dedo. Sabe de todo. Desprecia a los españoles disimulándolo. Idolatra a su hija Marta y viene a hacerse rico. Marta Córner es una rubia de 28 años muy fresca. Córner llegó de Sajonia para dirigir una fábrica. Pronto se dio cuenta de que en casa de los Valcarcel había dinero y que la clave estaba en Nepomuceno. Además, la primera vez que Nepomuceno vio a Marta se quedó prendado de sus carnes y atendió mejor al padre que le mostraba ciertos planos y un presupuesto de una fábrica de productos químicos. Tardó poco tiempo el alemán en comprender el efecto que había producido su hija en el árbitro de las rentas de Emma y de una a otra conferencia acerca de la proyectada fábrica de productos químicos le fue metiendo en casa. El alemán y el español quedan en que no falta más que dinero para que el proyecto colosal se ponga en marcha. A medias palabras y hasta por señas comprendieron los Córner la conveniencia de tratar y tratar con la mayor amabilidad posible a Emma Valcarcel. No fue ardua empresa la del tío que se propuso conseguir estas relaciones justamente en la época en que Emma decretó echarse al mundo y gozar de su riqueza mermada y de cuanto estuviese en sus manos sin límites ni remordimientos. La atención general del salón se vuelve hacia la hermosura de Serafina que con la mirada humilde exhalando modestia llega vestida de negro con una gran cola enseñando los blanquísimos hombros y las primorosas curvas del seno. Sube a la tarima donde la espera Mingetti al piano. Emma no ha visto nunca tan de cerca a la Gorgheggi en la que piensa tanto últimamente. La admira como la tiene por una pérdida de la alta escuela y eso mismo la atrae a pesar de ciertos asomos de envidia con que va mezclada la admiración. Viéndola tan cerca la desnuda más todavía y le mide el cuerpo y la escudriña al alma. Piensa en lo que habrá gozado esa mujer. Entonces se acuerda de las cosas que le dice Bonis ahora en la cama. ¿Sería Bonis uno de tantos? ¿Sería verdad lo que había llegado a sus oídos y lo que ella había sacado por conjeturas? Parece imposible. Siendo Bonis tan majadero y no disponiendo de un cuarto, ¿cómo le habría querido? Ni siquiera por broma. Aquella señorona, quiere decirse. Aquella pájara tan señorona que parecía una reina. Y sin embargo podía ser. Había indicios y cosa rara. Ella no sentía celos. Sentía un orgullo raro pero muy grande. Porque en Madrid, en París y en Berlín, las grandes señoras saben que sus maridos respectivos tienen queridas y no les tiran los platos a la cabeza por eso. Lo que hacen es tener ellas queridos también. Emma tiene en mente vengarse de Nepomuceno porque intuye que es un ladrón y de su marido también, pero será poco a poco y a su manera y a su gusto, dándoles el gran chasco. Serafina, por disposición de Moki, canta una plegaria a la Virgen. Está muy hermosa, con aquel aire de modestia y de piedad recatada. Cuando termina, Corner se pone en pie a aplaudir. Marta aplaude también. Emma acaba también por hacerlo y la Corgeggi no tarda en fijar la atención en aquellas dos señoras que tiene tan cerca y que, por excepción, unen sus aplausos a los del sexo fuerte. Marta estrechó la mano de la cantante y ésta, con una audacia y una gentileza que pasmaron a Bonis, oprimió con fuerza y efusión los dedos flacos de Emma. Bonifacio, al ver unidas por las manos a su mujer y a su querida, volvió a pensar en los milagros del diablo. Emma está radiante. Serafina la ha deslumbrado. Emma querría adivinar, olfateando, tocando, viendo, oyendo de cerca la historia íntima de los placeres y aventuras de la mujer galante y artista. De repente, las ideas de orden, de moral casera ordinaria, le parecen ridículas. Tras otra actuación, Emma y Serafina hablan algunos minutos a solas entre las colgaduras de un balcón, sonriéndose, como acariciándose con ojos y sonrisas. Termina el concierto a la una de la madrugada y, como es costumbre en el pueblo, en vez de disolverse la reunión, se ponen a bailar los jóvenes con el mayor ahínco. Emma no piensa en retirarse mientras que de allí alma viva. Mientras, Marta Corner ya solo se dedica a su Juan de Pomuceno con sus grandes patillas. Emma, siguiendo el ejemplo de algunas otras casadas que bailan también, acepta unos lanceros a que la invita el presidente del casino y, poco después, baila con Mingueti una polca íntima, género de desfachatez tolerada que empieza entonces a hacer furor y no pocos estragos morales. La polca íntima de Mingueti fue para ella una revelación. El barítono, que no había perdido la pista, la afición que le había demostrado aquella señora, en paseo, en misa, en la calle, por medio de miradas incendiarias, aquella noche acabó de comprenderlo todo y formó un plan de seducción que le convenía desde muchos puntos de vista. ¿Aceptada a la polca? Ya sabía él lo que le tocaba hacer. Medio en serio, medio en broma, se declara a Emma mientras dan vueltas por el salón y ella, muerta de risa, muy contenta, nada escandalizada, le llama loco y se deja apretar, como si no lo sintiera, como si su honra estuviese por encima de toda sospecha. Mingueti se convierte en el maestro de piano de Emma, pero las lecciones se convierten a su vez en un pretexto para que el profesor cante romanzas, acompañándose él mismo mientras la discípula, sentada junto a él, le admira. Pero llega el día en que Serafina Gorgheggi se va. Y es que pensar en tener compañía de ópera más tiempo es absurdo. Todos los expedientes inventados para retener en el pueblo a Moki y su discípula están agotados. Eso sí, Mingueti se queda. Emma tiene una encerrona con su tío, que ha sido nombrado vicepresidente de la Academia de Bellas Artes, y deciden que Mingueti continúe en el pueblo en calidad de director de la sección de música. Serafina deja con pena el pueblo, en el que ha llegado casi a olvidar que era una actriz y una aventurera, para creerse una dama honrada que tenía buenas relaciones con la mejor sociedad de una capital de provincia, y un amante fiel, dulce, manso y guapo. A Bonis le ha llegado a querer, de verdad. En la noche en que al arrancar la diligencia de Galicia, Bonis, subiéndose de un brinco al estribo de la berlina, pudo, a hurtadillas, dar el último beso a Gorgeggi, sintió que su pasión no había sido una mentira artística, porque con aquel beso se despedía de un género de delicias intensas, inefables, que no podrían volver. Con aquel beso se despedía del último vestigio de la juventud. Esa misma noche, Bonifacio escucha una conversación entre Nepomuceno y Marta, en la que descubre que se van a casar en un mes, y el administrador le dice a su novia que los barcárcel están arruinados. Pero antes de que Bonis pueda reaccionar, le sorprende al llegar a casa que Emma se encuentra mal. Ha tenido un síncope. Llegan los médicos. Nadie parece querer decirle qué ocurre hasta que el médico le anuncia que su mujer está embarazada. Y ella se lo ha tomado fatal. No hay nada que Bonis desee más que un hijo. Se lanza a estrechar en sus brazos la cabeza de su esposa, pero Emma le recibe con los puños y rechazándole con fuerza. Parece estar en pánico. Jura y perjura que está dispuesta a no parir. Que aquello es una sentencia de muerte disfrazada. Que a buena hora mangas verdes. Bonis se encierra en su alcoba, ya que su mujer rechaza enérgicamente las expansiones de su marido. Ahora a meditar, a soñar. Noche solemne. Había coincidencias providenciales. Admirable la coincidencia de anunciarse la venida del hijo la misma noche en que se marchaba la pasión. Aquí no queda más que el padre de familia. Aquí, en este corazón, ya no hay sitio más que para el amor del hijo. Emma defiende los primeros días su esperanza de que el médico se haya equivocado, pero al final termina asumiendo su embarazo. Con Mingetti jamás habla de lo que se le viene encima. El barítono parece contrariado, eso sí. Luego Emma se empeña en que debe darse baños de mar. Los de allá, como llamaban a Moki y a la Gorghegi, todos los de la alegre compañía, escribieron preguntando con gran interés por la salud de Emma. Mingetti era el encargado de aquella correspondencia por parte de los de acá. A la coruña iban pocas cartas, pero de la coruña venían con abundancia. Los ausentes sentían nostalgia de la vida bona que habían dejado. Serafina era la que más abusaba de la escritura. Si Bonis había consentido en continuar sus relaciones por escrito, se ha opuesto totalmente a que la cómica le escriba él directamente. La Gorghegi se tiene que resignar y se contenta con escribir no solo a Mingetti, en su nombre, y el de Moki, sino a Emma, lo que provoca que Bonifacio deje de escribir a Serafina. Emma se preocupa por Serafina y hasta pregunta cómo se la podría proteger. Hasta que un día, Bonis recibe una carta de la Gorghegi llena de reproches. Le dice que aquel tiempo pasado en el pueblo la ha transformado, que ya no puede lanzarse a la vida alegre, que ha podido tener amantes ricos y no ha querido, y le anuncia que va a ir a verle, que para ella él es su marido. Serafina llegó. Se presentó en el caserón de los Valcarcel. Fue bien recibida por Emma, por Nepo, por Sebastián, por Marta. Por todos. Y Bonis no tuvo valor para mostrarse esquivo. Lo que no hizo fue oficiar de amante, ni Serafina mostró deseos de reanudar las relaciones, por lo pronto. La cantante dijo que venía a esperar a Moki, que le había ofrecido volver a su lado para llevarla contratada a América. No pidió nada a nadie. Vivía modestamente en su antiguo cuarto de la oliva. Pero al final no tiene dinero ni para pagar esa pensión. Le pide dinero a Bonis, pero todo se detiene porque llega el momento del parto. Horrorizada, con cara de condenado al infierno, Emma se retuerce agarrada con uñas de hierro a los hombros y al cuello de Mingetti, que no ha tenido tiempo para levantarse de la banqueta del piano. Al presentarse Bonis, Emma suelta el cuello de Mingetti, que da un brinco separándose de Emma, que se agarra con más ansia, con más confianza, al robusto cuello y al pecho de su marido. Poco después se presenta Marta muy contrariada, porque aquello puede retrasar algunos días su próximo enlace, y al final llegan los médicos. Como Bonis no sabe qué hacer, se va a su habitación y se mete en la cama, pero no hace más que dar vueltas y de repente oye como un silencio y sale corriendo hacia la habitación de Emma. Bonifacio oye el quejido sibilítico de un recién nacido. —¡Un niño! ¡Tiene usted un niño, señor! —gritaba eufemia, que entraba como un torbellino y llegaba hasta tocar al pasmado Bonis, sin reparar en que estaba el señorito en camisa en mitad de la alcoba. Tropezando con paredes y puertas y muebles y personas, llegó al pie del lecho de su esposa. En el regazo de doña Celestina vio una masa moratada que hacía movimientos de rana. Algo como un animal troglodítico que se veía sorprendido en su madriguera y a la fuerza sacado a la luz y a los peligros de la vida. La conciencia le dice a Bonis que ya no volverá a ser infeliz del todo. El mundo adquiere de repente a sus ojos un sentido sólido, positivo. La vida se hace más seria, seria de una manera nueva. Emma decide que se va a llamar Antonio, sin consultar a su marido, claro. Durante todo el primer día, está sentimental, excitada. Bonis cree por un momento que la maternidad va a transformarla, pero a la mañana siguiente, Emma despierta con bastante calentura y nada tierna. Bonifacio siente que ahora que es padre tiene que tomar el control de ciertas cosas y decide pedirle explicaciones a Nepomuceno sobre la posible quiebra. El administrador comenta que en Cabruñana, por ejemplo, el consejo de la marina donde los barcarcel tienen algunas caserías, cierto mayordomo de segundo orden, hace mangas y capilotes de las rentas de Emma. Bonifacio empieza a pedir explicaciones. Nepomuceno se ofende y en una de esas le habla de un anónimo que ha recibido diciéndole que Bonifacio recibió dos mil duros de una restitución hecha bajo secreto de confesión. Discuten y Bonifacio le dice que va a ir él personalmente a Cabruñana a ver qué pasa allí y empieza a pedirle cuentas de lo de las fábricas. Y Nepomuceno, acompañado de Córner, empieza a enseñarle libros, cifras y normas que Bonifacio no entiende ni de lejos. Después de dos horas de aturdimiento, de verdadera agonía, sólo tuvo valor para tomar la puerta, seguido de los dos monstruos que continuaban explicándole, por A más B, la ruina de los cárcel en la fábrica, la ruina de Antonio Reyes, de su único hijo. Bonifacio se marcha a Cabruñana y no consigue más que se rían de él. Y al final, de allí sólo se trae a dos nodrizas para su hijo, del mismo pueblo de donde proviene su familia. Pero Emma, cuando se entera de que su marido se ha marchado, estando ella como está, decide que hay que bautizar al niño inmediatamente. La balcárcel aprueba el concurso de nodrizas ideado por su marido, que no comprende por qué los demás se rían a carcajadas de él. El batisterio de la iglesia parroquial está cubierto de colgaduras de raso. Bonis camina solo detrás del niño. Al atravesar el umbral de la iglesia y detenerse ante la puerta, una emoción religiosa le domina hasta hacerle olvidar a todos aquellos miserables que le rodean. Sólo ve a Dios y a su hijo. Antonio Diego Sebastián es bautizado y empieza a sonar el órgano. Es Mingetti el que lo toca. Bonifacio se separa del grupo y por el templo adelante se dirige a la sacristía, pero ve en una capilla lateral sumida en la sombra a una mujer sentada sobre la tarima con la cabeza apoyada en el altar. Es Serafina. Bonis le pregunta qué hace allí y le cuenta que él va a inscribir a su hijo. Serafina se pone en pie, sonríe de un modo que asusta a Bonis con un gesto de crueldad y de malicia y le dice, ¿con que tu hijo? ¿Qué tienes, Serafina? La Gorghelli cayó un momento porque la ahogaba la emoción. Ira, pena, vergüenza. Dos lágrimas que debían de saber a vinagre se le asomaron a los ojos. Le cuenta que está sola, que no hace más que recibir humillaciones del dueño de la pensión al que no paga y que le propone ser su amante. Que está sola y que él ni contesta sus cartas, que fue él quien la enseñó a querer paz, a soñar, y le pide que no la abandone. Le dice que ella le quiere todavía y más que antes, mucho más, que debe estar enferma, que ha perdido la voz, que está asustada. Bonis solo piensa que la iglesia no es el lugar adecuado para hablar de eso. Antes de contestar, mira hacia atrás, hacia el batisterio, para ver si alguien ha reparado en su encuentro con la cantante, pero la comitiva del bautizo ha desaparecido, sin él. Bonis está dispuesto a no abdicar de su dignidad de padre de familia sin mancha, pero la voz le sale temblona, balbuciente y débil. Serafina, yo a ti te debo toda la verdad. Yo en adelante quiero vivir para mi hijo. Nuestros amores eran ilícitos. Debo a Dios un gran bien, una gracia, el tener un hijo. Ofrecí el sacrificio de mis pasiones por la felicidad de Antonio. Además, estoy arruinado. En el terreno de los intereses materiales haré por ti lo que pueda, pero estoy arruinado. El rostro de Serafina vuelve a asustarle. Aquella mujer le parece de repente una culebra. La ve mirarle con ojos de acero, con miradas puntiagudas. La ve arrugar las comisuras de la boca, pasar por los labios rojos la punta finísima de una lengua jugosa y muy aguda. La Gorgeggi le dice que siempre ha sido un imbécil. Que su hijo no es suyo. Bonis se apoya en el altar de la capilla oscura para no caerse. Como él no habla, Serafina continúa. Le dice que todo el mundo lo sabe. Extiende un brazo y señala a lo alto hacia el coro. Y le dice que su hijo es del organista, de Mingetti. Bonis se separa del altar. Se afirma bien sobre los pies. Sonríe como sonríe San Sebastián allí cerca, acribillado de flechas. Serafina, te lo perdono, porque a ti debo perdonártelo todo. Mi hijo es mi hijo. Eso que tú no tienes y buscas lo tengo yo. Tengo fe, tengo fe en mi hijo. Sin esa fe no podría vivir. Estoy seguro, Serafina. Mi hijo es mi hijo. Oh, sí. Dios mío. Es mi hijo. Pero como puñalada es buena. Si me lo dijera otro, ni lo creería ni lo sentiría. Me lo has dicho tú y tampoco lo creo. Yo no he tenido tiempo de explicarte lo que ahora pasa por mí. Lo que es esto de ser padre. Te perdono, pero me has hecho mucho daño. Cuando mañana te arrepientas de tus palabras, acuérdate de esto que te digo. Bonifacio Reyes cree firmemente que Antonio Reyes y Balcárcel es hijo suyo. Es su único hijo. ¿Lo entiendes? Su único hijo. Y así les hemos contado su único hijo, de Leopoldo Alas Clarín. Hemos seguido la edición de la editorial Castalia, con introducción de Francisco Caudet, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.